Estamos conversando con Ernesto Talvi, líder de Ciudadanos, uno de los precandidatos a la presidencia de la República en el Partido Colorado. Estamos tomando como base el encuentro que desarrolló el sábado de ese sector en Florida y que reunió a los referentes de todo el país. Estamos profundizando en algunas de las definiciones que se escucharon. Yo me detení en una y ahora pasamos a otras, pero esa en particular cuando sostuvo que el Uruguay tiene como principal destino ser productor de alimentos. Sobre ese punto, y antes de cerrar, Talvi decía, tengo algunas consultas más que llegan de la audiencia. Por ejemplo, aparecía Nueva Zelanda como modelo, incluso mencionado por Uriarte, uno de sus asesores. Así es. Pero dice Rosana desde la audiencia, Blasina, que también es asesor de Talvi, y otros, decimos que deberíamos parecernos más bien a Holanda. ¿Qué dice usted de esa diferencia? Eduardo Blasina habló de Holanda porque le enfocó más bien el tema del agro y la cadena agroexportadora en nuestra capacidad de producir alimentos agroecológicos. Y Holanda es un país de vanguardia en todo lo que tiene que ver con ecología. Y además planteando un concepto muy importante, que economía y ecología no están contrapuestos, que es lo que se cree habitualmente, sino que realmente se complementan el tener conciencia ecológica como productor de alimentos de primera calidad, demandados a precios altos por el resto del mundo, puede y va a generar aumentos muy significativos en la productividad. Así que no hay ninguna contraposición entre Nueva Zelanda como destino en el sentido de que tomemos conciencia de que somos un país de origen agropecuario, agroexportador, con un gran potencial turístico y de transformarnos en el gran polo logístico que aún no lo somos de la región. Y hablar de Holanda, que es líder en el cuidado del medio ambiente y en capitalizar ese cuidado del medio ambiente para aumentar la productividad de su sector agropecuario. Otro mensaje, Gonzalo de Positos dice, preocupa que ninguno de los referentes en agro del economista Talvis sean colorados, mucho menos ballistas. En un tema sensible en lo económico y en lo social, sería bueno conocer su opinión, por ejemplo, sobre la vigencia del Instituto Nacional de Colonización, ícono ballista para el desarrollo. A ver, nosotros hemos invitado entre los 220 técnicos a las mejores mentes del país que están trabajando en 42 equipos para armar el programa de gobierno, para plantear un proyecto de país que realmente nos permita ir camino al desarrollo y volver a ser una sociedad vivible. Creo que eso resume todo porque hoy lamentablemente ya no lo somos. Somos una sociedad más próspera que hace 14 años, pero sin duda una sociedad más agresiva, más crispada, más violenta y más fracturada. Así que yo no le llamo a eso desarrollo, simplemente le llamo, lo que hemos tenido son mejoras materiales que no se han traducido en mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Allí entonces tenemos ciudadanos colorados, blancos y gente que no tiene militancia alguna. Tenemos ex-frentistas que están colaborando. Nosotros le abrimos las puertas a las mejores mentes para que nos ayuden a pensar. Algunos de ellos dispuestos a comprometerse políticamente y a dar la cara. Otros que por vocación o porque su trabajo no se los permite, que nos ayudan a pensar sin necesariamente aparecer en escena. Está Fernando Matos, ex-presidente de la Federación Rural, colorado de toda la vida que también está trabajando activamente con nosotros. y es un equipo de agro que tiene prácticamente unas 20 y pico de personas, entre las cuales hay muchos que son de origen colorado. Y sobre la pregunta concreta que hace el oyente, Instituto Nacional de Colonización, ¿qué futuro tiene? ¿Qué importancia tiene en el modelo que plantea Tal? No tiene mucha importancia, pero estamos trabajando para reformular el planteo y que sea consistente con esta perspectiva de desarrollo. Darle oportunidad de trabajar la tierra a aquellos que tengan amor por hacerlo, posibilidades de hacerlo y en consonancia con esta apuesta a un país agroecológico, agroexportador, que nos permita posicionarnos muy bien en este siglo, en que si capitalizamos esa riqueza natural y en ese sentido en la comparación con el petróleo, la única diferencia grande es que los dos son recursos naturales, la nuestra es tierra fértil, es un clima noble, que el petróleo se saca de la tierra pinchándola y de allí sale un líquido negro, valioso, sin prácticamente ningún esfuerzo y las economías petroleras, salvo excepciones, terminan siendo economías rentistas donde la gente se organiza para tratar de apropiarse de una parte de la torta petroleras, mientras que el trabajo en el campo es un trabajo enormemente sacrificado. Pero yendo al Instituto de Colonización en particular, usted dijo, le entendí bien, que van a reformularlo o proponen reformularlo. Vamos a reformularlo, estamos trabajando en eso para hacerlo consistente con la estrategia de desarrollo agropecuario. Por ejemplo, ¿qué hay que corregir en el Instituto de Colonización? Emiliano, nos conocemos de años, estamos trabajando en este momento con dos equipos en proponer una reformulación del Instituto Nacional de Colonización, todavía no tenemos terminada la propuesta, estamos en el proceso de análisis, adelantarla de mi parte sería no respetar los tiempos de los que realmente entienden el tema y que están trabajando para formular un documento completo, lo vamos a tener a la brevedad posible, pero sin duda mucho antes de que la elección interna tenga lugar. Hablamos de los técnicos, los asesores que participaron y tuvieron protagonismo el sábado en este Encuentro Nacional de Referentes. Ana Inés Servino, referente en Economía, Carlos María Uriarte y Eduardo Blasina en Desarrollo Agropecuario. Pero usted habló de 120 técnicos. 220. 220, perdón. ¿Puede dar más nombres en otras áreas que son importantes a los efectos de evaluar cómo está plantado un candidato? Claro que sí, puedo darle un nombre más, que son los que poco a poco hemos ido presentando a la sociedad, y es el de Ney Castillo. Ney Castillo, el doctor Ney Castillo, que todos conocen por su actividad en la Fundación Pérez Scremini. Él dirige la fundación, es una fundación dedicada a la cura de niños con cáncer, usando tecnología de vanguardia, y que logra nada más ni nada menos que curar al 80% de los niños que se atienden allí. Así que es una tarea extraordinaria. Además, Ney tiene experiencia como, no solo por su trabajo para la comunidad, a través de la fundación, sino a través del trabajo que ha hecho en el básquetbol, como presidente de la federación, y bueno, y es también conocido porque fue candidato a la intendencia en las elecciones del 2010, creo que fue. ¿Qué lugar que Loguro ocupa en el equipo? Ney va a ser el referente en lo que llamamos integración social, porque ese va a ser un aspecto muy fundamental, como digo, en nuestra plataforma y en nuestro proyecto de país, y es el ataque multidisciplinario que vamos a hacer para tratar de revertir la fractura social y toda la secuela de delito, violencia, droga y miedo que trae detrás y deterioro, como digo, de la vida en comunidad y de la convivencia ciudadana, empezando por los 136 liceos públicos modelo que vamos a instalar en todos los barrios vulnerables del país para atender a los 80.000 chiquilines que hoy desertan el sistema educativo y que quedan condenados a una vida sin futuro por el barrio en el que nacen. ¿Otros nombres, por ejemplo, en seguridad pública, por ejemplo, relaciones exteriores? Vamos a ir planteando poco a poco los nombres, Emiliano, yo quiero respetar los tiempos de muchas de las personas valiosas que están colaborando y que por, como digo, razones profesionales, la mayoría de ellas están trabajando en el sector privado, no pueden en este momento anunciar su involucramiento en política, pero van a ir conociendo los nombres y los que puedo asegurarle, Emiliano, es que son todos de la jerarquía de estos cuatro referentes en integración social, economía, agro y medio ambiente que hemos presentado en estas últimas semanas de Ciudadanos. Va a ser un equipo realmente formidable de personas preparadas, experimentadas, con el talento y las capacidades necesarias para poner al país en marcha de cara al siglo XXI. Enseguida me gustaría consultarles sobre otra de sus afirmaciones, eso de que en la interna del partido Colorado se juega el futuro del país, que no es solo un asunto entre colorados, lo vemos enseguida. Talvi, vuelvo al encuentro del sábado en Florida, el encuentro de referentes del Movimiento Ciudadano. Usted dijo, tenemos una tremenda elección por delante, las mal llamadas elecciones internas, no son internas, son la primera fase de una elección nacional a tres vueltas, los cuartos de final por la Copa. Esta interna no es un asunto entre colorados, es un asunto nacional, dijo. ¿Qué quería plantear de esta forma? ¿Estaba votando a otros ciudadanos, a otros que no sean colorados, a votar en la interna de este partido? Sí, estamos invitando a ciudadanos colorados, excolorados, blancos, frentistas o aquellos que ya no tengan preferencia política o estén desencantados por la política, a entender que esta es la fase, la interna es la fase de series de un campeonato que luego el primero de cada serie pasa a las semifinales que se dilucidan en octubre para que luego si hay ballotage se juegue la final. Si quieren que nuestro proyecto esté en las semifinales, entonces necesitamos que la gente perciba que la interna no es un asunto entre colorados, es un asunto nacional. Y esto lo decimos porque entendemos que el partido colorado tiene una gran oportunidad de ser el gran, gran proyecto de cambio y el proyecto de renovación, y eso es lo que Ciudadanos trae al partido, una nueva generación de líderes, nuevos equipos que pueden, como digo, poner al país en marcha de cara al siglo XXI. ¿Cómo juega en esta apelación que usted acaba de hacer lo que las encuestas han venido mostrando en cuanto al liderazgo de Julio María Sanguinetti, que todavía no confirmó que va a ser precandidato a la presidencia de la República, pero que es visto por buena parte de los ciudadanos del país como tal, como precandidato. Y entonces, a la hora de rankear dentro del partido colorado, ubican primero a Sanguinetti, segundo a Talvi, tercero a Morín. A ver, yo creo que ha habido mucha mitología en la lectura de las encuestas. Es lógico que el expresidente Sanguinetti arranque primero. Él es conocido por el 100% del electorado, fue dos veces expresidente, es un hombre respetado y sin duda que su candidatura de ser planteada iba a picar en punta. Eso no es la sorpresa. La sorpresa es que Ciudadanos, que tiene apenas 5 meses de vida y 4 meses de campaña, porque eso fue todo lo que hicimos, con un candidato que jamás ha estado en política, como es mi caso, y con mucha gente nueva, esté hoy, según las últimas encuestas que se conocieron a fin de año por el grupo Radar, con un 35% de intención de voto. Esa es una gran sorpresa dentro de la interna colorada. Que haya crecido de manera acelerada, le cerramos 13 puntos por centual en la diferencia al doctor Sanguinetti en menos de dos meses. Eso es un tercio de la diferencia con la que arrancamos en agosto cuando lanzamos, con un potencial enorme de crecimiento, porque el 50% de los ciudadanos, Emiliano, todavía no nos conocen. Así que esa es una gran diferencia con el doctor Sanguinetti, que ya está en todo su potencial porque todo el mundo lo conoce, y porque además, según esas encuestas, el grado de aceptación que Ciudadanos tiene fuera de las fronteras del partido es mucho mayor que el que tiene hoy los otros dos candidatos. Y el otro mito que está instalado es que el partido Colorado crece por la irrupción del expresidente Sanguinetti. Sí, eso es falso. ¿Y eso es falso, dice usted? ¿Y en qué se basa? ¿Tiene encuestas propias para eso? No, no, no. En las encuestas que presentó a fin de año la última encuesta conocida, el Grupo Radar. O sea, pero esto además se ve en todas las otras encuestas con las que uno puede cotejar estos datos micro que habitualmente no se presentan en los noticieros o en las radios. Es decir, si uno mira agosto, cuando Ciudadanos lanza, a diciembre que se hizo la última encuesta, el partido Colorado crece, si Sanguinetti es el candidato, de 11 a 15%, 4 puntos porcentuales. Si Talvi es el candidato, no Sanguinetti, compitiendo con la calle en una eventual semifinal con la calle Pau y Martínez, el partido Colorado crece de 7 a 12%, 5 puntos porcentuales, proporcionalmente más que lo que crece la candidatura del sector Sanguinetti. O sea que con la candidatura nuestra, el partido Colorado crece y crece en mayor proporción que lo que crece el doctor Sanguinetti. O sea que el partido Colorado está creciendo porque por primera vez en mucho tiempo no tiene una posición hegemónica de un solo candidato, sino que hay una interna atractiva. Entre las corrientes históricas del partido que representan el doctor Sanguinetti y el senador Amorín, y la renovación, el cambio, el futuro, como digo, la apuesta a una nueva generación de líderes que pretende poner en marcha el país de cara al siglo XXI. ¿Y qué pasa si Sanguinetti gana la interna? Y si Sanguinetti gana la interna... ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Qué pasa con usted, por ejemplo? ¿Qué pasa con el proyecto que usted impulsa? Nuestro proyecto no es un proyecto electoral, es un proyecto político y un proyecto institucional y por ende un proyecto de país emiliano. Yo dejé todo lo que estaba haciendo y me encantaba lo que hacía en Ceres, en la Brookings Institution, en Washington, mi docencia en la Universidad de Columbia para dedicarme a esto porque siento que por el rumbo que vamos el país va mal y que lo que el Frente Amplio plantea con la salida ya, con el proceso de salida del gran capitán de la moderación que fue Danilo Astori, el que vacunó al Frente Amplio contra el delirio kirchnerista y el delirio chavista y mantuvo el timón. Bueno, ante un presente muy complicado en el que estamos hipotecando el futuro del país y un Frente Amplio que hacia adelante, dominado por el MPP y sus aliados, que piensan que Venezuela y Cuba son, qué sé yo, democracias pintorescas, originales, diferentes, da escalofríos, que sabemos que la doctrina oficial es gastar y repartir plata que no sabe de dónde sale y después no sabemos más nada, no sabemos más nada. Y ellos van a ser los que van a dominar en el Congreso del Frente Amplio Pero mi pregunta era, ¿qué pasa si en el Partido Colorado se impone Sanguinetti? Y si se impone Sanguinetti las urnas habrán hablado, nosotros somos respetuosos de las urnas y decía, nuestro proyecto es un proyecto político, institucional y de país y por ende vamos a estar allí donde las urnas nos coloquen porque estamos pidiéndole a la ciudadanía el honor de representarla y lo que la ciudadanía decida es lo que nosotros vamos a hacer, o sea que nosotros vamos a seguir trabajando por los cambios, es lo que nos importa mucho más que el poder ocupar determinadas posiciones, es lograr el cambio, lograr que el país cambie de rumbo porque por cómo vamos, como lo dije en la revista Búsqueda, estamos en el horno. Bueno, ahí está. Usted en el posicionamiento que viene construyendo marca diferencias, como es lógico que ocurra, con otra figura política, con otros nombres, con otros precandidatos. Recién aludía, ante las preguntas que yo le hacía, aludía a Sanguinetti. Ahora le pregunto a propósito de la Calle Po, porque usted dijo que Uruguay está en el horno si el próximo gobierno termina siendo una evolución de esta y evolución es el término que usa la Calle Po, casualmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se plantea usted la posibilidad de un acuerdo para gobernar que los incluya a ambos, que lo incluya a usted y que lo incluya a la Calle Po? ¿Qué tipo de medidas, qué tipo de políticas debería formar parte de ese acuerdo? Nosotros entendemos lo siguiente, Emiliano, que el próximo gobierno tiene que ser transformador, no evolutivo. El país no se puede dar el lujo en esta coyuntura histórica de ser evolutivo, porque nosotros, sobre todo por el fracaso estrepitoso que hemos tenido en materia educativa, estamos hipotecando el futuro del país y la convivencia ciudadana. Así que los cambios allí van a tener que ser de proporciones históricas y históricas para que la gente fije ideas. Estamos hablando de una reforma vareliana del siglo XXI. Así que de evolución nada, necesitamos una gran transformación. Ahora, las diferencias que podamos tener con el senador en la calle Pou o con el doctor Sanguinetti son batices naturales, pero que parten de un tronco común, liberal, republicano, humanista, que van a permitir, sin duda, y en esto incluyo también al doctor Pablo Mieres, sin duda, conformar acuerdos que permitan construir un proyecto de país que le dé respuesta a los cuatro principales problemas urgentes e inmediatos que tiene Uruguay. La falta de empleo y de inversión y la asfixia del aparato productivo, la inseguridad, el fracaso educativo y la fractura social. Yo creo que después de la interna, cuando los liderazgos queden definidos, pero antes de octubre, tenemos que lograr acuerdos en esos cuatro temas, que permitan a la ciudadanía, plantearle a la ciudadanía una opción clara en octubre entre la continuidad de un proyecto agotado que va camino del fracaso y el cambio de rumbo que tiene que ser llevado adelante por una nueva coalición política, por un nuevo proyecto de país. Para usted es fundamental que esa oposición demuestre credibilidad, demuestre credenciales en cuanto a que está pronta para gobernar por la vía de un acuerdo. ¿Tiene que llegar a octubre toda la oposición habiendo firmado un acuerdo con compromisos programáticos? Habiendo mostrado sin duda a Emiliano que tiene la capacidad de acordar y que tiene la capacidad de sintetizar un proyecto de país común en las líneas básicas que le permita a la ciudadanía visualizar cuál es la dirección en la que el país marcharía si gana la oposición y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que ese proyecto de país tiene respaldo político y que el país tiene gobernabilidad. Yo creo que eso... Usted señaló los problemas que habría que atacar con ese acuerdo, pero medidas específicas. ¿Puede mencionar algunas de las que usted propondría para ese acuerdo o reclamaría en ese acuerdo? Nosotros vamos a entrar a este acuerdo planteando nuestras opciones, nuestro proyecto de país y nuestras propuestas que le hemos planteado a la ciudadanía con total claridad, sabiendo que la política es una construcción colectiva y que no vamos a salir de esa negociación con todo lo que queremos. Pero sí, nosotros vamos a ir a esa negociación diciendo que en economía nosotros tenemos que mirar al ejemplo chileno, disciplina fiscal, apertura de mercados, país chico, mercados grandes y apuesta a nuestros sectores estratégicos como lo hizo Chile con la minería, la forestación y los alimentos y una continuidad a lo largo del tiempo de un proyecto de país que mantuvieron gobiernos democristianos, socialistas y liberales. Camino a Nueva Zelanda a través del Pacífico. En educación, una reforma vareliana del siglo XXI, acompañada de una red de 136 liceos para atender una emergencia social y es la gigantesca deserción que estamos teniendo hoy en las periferias urbanas de las ciudades donde nacen el 50% de la mitad de los chiquilines que quedan comprometidos a una vida sin futuro. Y tercero y absolutamente fundamental es plantear soluciones de corto plazo al problema de la seguridad y en esto lo que hemos planteado nosotros es aquí lo importante es que el que delinque, el que trafica en drogas, trafica en armas, trafica en el robo de animales, trafica con la vida humana, comete delitos violentos, sepa que no va a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio de la República. La probabilidad de que te pesquen es lo que disuade el delito. Hoy en el Uruguay hay una total impunidad. Se resuelven el 10% de los delitos y se procesan, se juzgan y se condenan 4 de cada 10 de los que se resuelven. O sea que prácticamente, Emiliano, delinquir en el Uruguay es gratis. Así que esas son nuestras tres propuestas básicas. Pero si queremos tener seguridad de primer mundo, entonces vamos a tener que profesionalizar la carrera policial. Nosotros vamos a tener que tener policías como los de las películas, con nivel de formación terciaria. Y eso ya es un cambio de más largo plazo y que va a requerir no una simple reorganización de la forma en que se gestiona el Ministerio del Interior, sino que va a requerir inversión de recursos por parte de la sociedad si es que quiere tener seguridad de primer mundo. Todo esto, Emiliano, perdone, le tomo medio minuto más, todo esto va a llevar tiempo. No crea por un minuto ningún oyente de que nosotros estamos planteando soluciones facilistas. Nos va a llevar una generación recuperar ese Uruguay con el que todos soñamos. Un Uruguay justo, armónico, amable, que convive civilizadamente. Nos va a llevar una generación. Y eso lo único que quiere decir es que tenemos que empezar ya. Que ya no tenemos más tiempo que perder. Vamos a trabajar por nuestros hijos. Esa es la realidad. Y bueno, no es una realidad que a mí me saque el sueño porque uno pasa la vida trabajando por los hijos. Por supuesto que nos pasamos ya de la hora, pero a propósito de los puntos que mencionó recién, me queda la duda. Usted reclamó una reforma vareliana de la educación para el siglo XXI. ¿Qué quiere decir con reforma vareliana? ¿Suena un eslogan? ¿Hay que darle contenido? Claro que hay que darle contenido. Nada en Ciudadanos es eslogan. Todo tiene un proyecto detrás. En este caso tenemos la suerte de que EDUI 21, dirigido por el ex subsecretario de Educación, Fernando Filgueira y Renato Operti, han hecho un trabajo formidable para plantear un cambio organizativo, curricular, pedagógico en la carrera y la profesión docente, y un cambio en la estructura de gobierno de la educación que nos permita realmente reformular completamente el modelo educativo que tenemos, de gestión centralizada, que ha fracasado, que no está dando la respuesta a los graves problemas que el Uruguay tiene y que ya no es momento de seguir emparchando. Nosotros respaldamos esa reforma, respaldamos esa propuesta, y hemos tenido la oportunidad no sólo de dialogar, conversar, interactuar, sino de aportar nuestro punto de vista y nuestro criterio. Y tenemos la fortuna, además, de que EDUI 21, en particular Renato Perti y Fernando Filgueira, nos han manifestado su apoyo total y absoluto a nuestro proyecto de los 136 liceos en todos los barrios vulnerables del país, porque entienden que no solamente es necesario para atacar el problema de la fractura social, sino que además entienden que los principios organizacionales, curriculares y pedagógicos que están detrás de esa propuesta son consistentes con lo que está planteando EDUI 21 para todo el sistema, y por ende podría ser una prueba piloto que, si tiene éxito en los contextos más desfavorables, sin duda sería un buen augurio para la reforma integral del sistema. Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia de la República, líder de Ciudadanos en el Partido Colorado, gracias por su atención a esta llamada esta mañana. Al contrario, Emiliano, gracias a ustedes y será hasta muy pronto y la próxima en persona. Hasta luego.